Música Lo que yo digo, que en este país se necesitan cuatro cosas Idioma, papeles, profesión, dinero Yo vine sin las cuatro y con tres hijos No, nosotros estamos sin nada Cinco, seis, siete niños tenía En cambio yo no pienso que uno necesita tanto Yo pienso que uno maneja la familia Steve Jobs Usted tiene el orgullo de decir yo dormí en el carro Steve Jobs ¿Usted sabe quién es? ¿Perdón? Steve Jobs Steve Jobs Ella dormía en el carro Pues Steve Jobs dormía en el suelo ¿Recuerda la conferencia de él? Steve Jobs es el dueño de Apple El creador de Apple Sí, pero no es el lector No, no, no Es muy interesante 26 de marzo del año 2015 Soy de Cali Vivo en... ¿Vivo en... Ay, amigo, ¿dónde? No sé En este momento yo estoy así Se va para Orlando Estoy moviendo mucho Ok ¿Voy para dónde? Para Orlando Para Orlando, ¿no es cierto? Claro Bueno, me voy a estar contigo una semanita Si no, me voy a ir a vivir a Orlando Sí, me voy a ir a vivir a Orlando En este momento estoy como que entre lugares ¿Qué expectativas tienes? ¿Qué esperas cambiar hoy? Bastante Tengo bastantes cosas Eh... Lo primero Que... Que es lo que yo siento que más me afecta en este momento Son mis rabias Yo tengo mucha rabia Me enojo muy rápido Y soy muy explosivo No tengo control de mis emociones cuando me enojo Es como si... Eh... Yo hablando con... Con mi prima Eh... Ella me lo puso de una manera que... Que yo no lo había pensado antes Ella me dijo que... Ella también... Ella me puso una experiencia de una... No, no hay nada que le pasó a ella Y ella me... Simplemente me dijo Que la razón por la que ella cree que yo no... Que ella me dice Ella cree pues de todo lo que yo le conté Y de todo lo que hablamos Es que... Y también de lo que a ella le pasó Y de lo que ella reflejó Es que cuando uno siente rabia Que uno se siente más Se siente poderoso Y que a eso nos gusta Entonces... Que es por eso que cuando yo me enojo Como que a mí me gusta esa rabia Pero... Pero... Yo no... Como diría en el momento Como que no... No soy capaz de controlar mis emociones Como que me dejo llevar por la rabia Y... Y no... No he sido capaz de... O no sé si es porque me guste Como ella dijo O si es porque yo no quiero Que se me pase la rabia O es que no sé Lo que sí sé es que al fin Me siento muy mal Porque reflexiono La manera que yo reacciono con las personas Así me parece muy injusto Me parece que nadie tiene que aguantarse Ese tipo de comportamiento De nadie Y no... No he podido como que controlar eso Soy demasiado explosivo Me subo muy rápido Lo otro... Eh... Es... Ansiedad Yo siento que yo sufro de ansiedad Es... Esa ansiedad me causa frustración Y cuando no encuentro solución a la frustración Me no... Otra cosa es que yo hablo mucho Yo... Eh... Doy muchos detalles cuando explico Ciertas cosas Repito Demasiado Y... Hablo muy duro El volumen de mi voz Como que... Es como si yo mismo me tuviera que escuchar Como que no tengo un control Al... Al volumen de la voz Y eso puede molestarle a ciertas personas Me he encontrado en muchas situaciones Donde... Me dice mi novia Me dice bájale al volumen Hablas muy duro O... Cállate un poquito Estás hablando demasiado No explique tanto Se explica demasiado Y repite mucho la explicación Uh-huh Eh... Tengo aquí otra cosa que... Me siento que a veces soy caprichoso Y no tengo un buen criterio Eh... Otra cosa que no tengo paciencia con las cosas Me falta paciencia Tolerancia Y comprensión con los demás Eh... A lo que me refiero con eso es que Yo quiero todo muy rápido Eh... Yo espero mucho también de la gente Me enojo y me frustro Si la gente no hace las cosas De la manera que yo espero Y tengo una expectativa muy alta Para los demás En especial con mi pareja Y con mi papá Otra cosa es que me sudan mucho las manos Así no está nervioso Me sudan como en este momento Desde que nació Le sudan mucho Eh... Cuando decía que no tengo buen criterio Eh... Yo también me estaba refiriendo a que no le doy prioridad a las cosas No le doy prioridad a la gente que es un importante para mí Trato mal de palabras mis seres queridos Me gustaría ayudar a cambiar el vocabulario A expresarme de una manera más bonita Más inteligente ¿Qué? Ayudarme como que a cambiar el vocabulario mío Y expresarme de una manera más bonita Más inteligente Ah no, el más inteligente Si ya es muy difícil No, no, me refiero a... A ver, ok ¿Cómo, cómo quise...? Eso es... A eso es a lo que me refiero Como que... A moderar tu... El vocabulario, exacto O sea... ¿Quieres cambiar el vocabulario? Sí, sí Porque yo... O sea, a lo que yo me refería con la inteligencia Es no es de... No es de ser más inteligente No, sino como que... En mi prejuicio Es de que... De que las personas que hablan grosero Como que simplemente es falta de vocabulario Entonces requieren... O sea, como que se van a usar malas palabras A usar moletillas Sí, sí, sí Por decirlo así Entonces a eso es a lo que me refería También siento que a veces... Yo tengo unas ambiciones muy grandes Y... Me decepciono cuando no las alcanzo Como que sueño muy alto ¿Te parece al tío? Me parezco a mi papá Al tío Jorge Y a mi papá también ¿Sí? Mi papá sueña muy alto Sí, pero sueña, pero nunca lo cumplió Yo creo que los sueños son posibles Con tal de que no planee las cosas Pero que lo hagan, ¿verdad? Que lo ejecuten Que se atiende a ser usted Y preguntémosle a Julio Verne A ver qué opina ¿Entonces a quién era Julio Verne? Sí, un escritor ¿Se enseñaba? Y tengo ya otra cosa Es que no aprecio lo que tengo Me gustaría ser más humilde Y darle más valor a las cosas que tengo Y a las personas que están en mi vida Y en inglés se dice Do not take for granted Que creo que en español quiere decir No dar por sentado con las cosas No sé si es así No dar por hecho Exacto, no dar por hecho las cosas Y yo hago mucho de eso Como que yo de por hecho las cosas No aprecio lo que tengo Dos cositas más Me siento que yo soy muy fácil de manipular ¿Y lo quiere cambiar? Sí, no, no quiero ¿Qué es lo que usted quiere cambiar? No lo que sea Sí, yo quiero cambiar eso Yo no quiero Como que le como mucho cuento a la gente Ya Cualquier bobo me dice una cosa Y yo como que Uy, ¿verdad? Y entonces como que voy Y ya, ya le creí Ya, así como que Muy ingenuo me parece Como que Le muestro el cuento muy fácilmente Sí, le muestro el cuento fácil Exacto Muy fácilmente me manipula la gente Me mete mucho cuento Y yo les creo Rapidito Me gustaría cambiar eso O sea, que usted ya cree el cuento De que los niños vienen en cigüeñas desde París No, tampoco Así, no, pero Pero como con ciertas cosas No, no sé explicarlo Ok Ahora miramos que hay gente inconsciente Y lo último Es que yo soy muy ingrato con mis padres Yo lo veo de esa manera Lo siento así Y eso me duele mucho No, tú no eres ingrato Yo he sido He sido muy ingrato Bueno Ya se sentó alguien que está esperando Ya, ya está Ya, ya no ha empezado Ya lloro No le veo No, pues No, pues No, pues No, pues No, pues Se va a preguntar a mi primo A ver si ¿En qué base estará? La de Japón, yo todavía está en Japón Y ella, en Berracó, después de una hipnosis que yo le hice hace como 20 años, como 18 años Después de un intento de suicidio, desde que fui a Orlando La mamá vive en Orlando Fui a Orlando, y acaba de salir del hospital Un intento de suicidio Y la cogí, y de ahí, en Berracó esa mujer Y esas enfermeras, ya están en Navy, ya Si es enfermeras, es un oficial No sé, no te sé decir Están los enlistados y están los oficiales No, no te sé decir Recuérdalo Siéntelo Si era de día o de noche Cinco Estoy Con mi mamá Estoy con mi mamá Este día Este día Estaba muy chiquito Estoy muy chiquito Estamos viviendo en Cali Estamos viviendo en Cali Mi mamá me hizo una sopa Mi mamá me hizo una sopa Una sopa de huevo De huevo Me estaba llamando para comer Yo creo que estaba jugando Me llamó varias veces Yo no le hacía caso Ella se comenzó a irritar Entonces fui Y Apareció la sopa como extraña Me sentó a comer Pero no tenía ganas Ella se enojó Me estaba forzando A comer la sopa Pero no yo no quería Le dije ya que no me gustaba la sopa Ella se sentó al lado mío A hacerme comer la sopa Cogió la cuchara Y me intentó embutir la comida Se me disgustó Porque yo no quería comer la sopa Le dije que no me la embutiera Que no quería comer Ella se irritaba más Y más rabia le daba Me estaba dando ganas de vomitar Y ya le dio más rabia todavía Se puso muy furioso Me echó la cara el plato Para que me comiera la sopa Estaba llorando muy fuerte Mucho Me amenazó con que iba a decir a mi papá Había mucho miedo Porque no quería que me lo pasen a usar No me acuerdo más ¿Sabes si tu mamá en ese momento Había hecho algún curso intensivo De psicología aplicada En la nutrición infantil No No Que va a haber hecho ese curso Ignorancia total Los abuelos tenían la idea De que uno aprendía a leer con sangre Que la letra con sangre entra Los abuelos estaban convencidos De que tenían que tener un juguete Una correa Con varias puntas Porque así era como entraba el conocimiento Incluso algunos maestros en la escuela Todavía utilizaban la regla Evidentemente Apenas estaban inventando la psicología Y alguien decía Es mejor ser sabio Y dárselas de tonto Que ser tonto Y dárselas de sabio Tu mamá Estaba poniendo en práctica Unas teorías Todas raras Teorías ¿La perdonamos por esa ignorancia? Sí Ella que va a saber de nutrición De psicología aplicada en la vida infantil Perdonémosle eso Y eso de gritar con el huevo No me extraña ¿De dónde viene eso? Del corral ¿Tú has visto cuando un huevo Es puesto por la gallina? Ajá La gallina grita toda esa mañana por el corral Cuá, 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 cuá Cuá, 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 cuá Y se la pasa gritando el huevo No Y Has escuchado hablar también de las mamás gallinas ¿Qué es una mamá muy gallina? ¿Qué se la pasa con los pollitos? Hay mamás muy gallinas, ¿o no? Sí Y muy gritonas por los huevos, ¿o no? Sí Entonces, ¿perdonamos esa gritona? Sí ¿Por esa huevo nada? Sí Perdonémosla Perdonémosla, perdonémosla, perdonémosla Fuera Ahora en ese espacio que acaba de quedar libre Coloca algo bonito, algo agradable, feliz, positivo Cuando estabas viendo a un árbol O cuando estabas jugando con una cometa Que hiciste, la estás elevando Algo bonito Cuando conociste el mar Sí, cuando conocí el mar Ah, es que es inmensidad de aguas No se imagina uno Que haya tanta Sí Que haya mucha agua Pues ahora con ese mar inmenso en tu corazón Ve profundo a otro momento Que anteriormente te haya afectado Rabia Enojo En Japón Estaba peleando con mi prometida Estoy peleando con mi prometida Sí, le doy un maltrato Le doy Le doy un maltrato Le grito mucho Le grito mucho Tengo mucha rabia Tengo mucha rabia Estoy descontrolado Estoy descontrolado Estamos peleando pero no me acuerdo por qué Estamos peleando, no me acuerdo por qué Yo quiero terminar ¿Y a lo terminar? Empaco mis cosas para irme de la casa de ella La manipula Hace la palabra como que la chantajeo mucho ¿La chantajeo mucho? Creo que eso es chantaje Le digo que me voy Si ella no hace las cosas de manera que yo quiera Le digo que me voy si no hace las cosas como yo quiero Creo que no me aguanto más estar con ella, ¿sí? No me aguanto más estar con ella, ¿sí? Es muy injusto Jodercito Le caso mucho Le causo mucho estrés Mucho dolor Ella me quiere tanto Si yo Con mis cosas y me voy Ya se queda muy dolida Ya se queda muy mal Policita Es muy injusto Es muy injusto Es todo solamente para conseguir lo que quiero Uso esa rabia como herramienta para conseguir lo que quiero Me siento muy mal Me siento muy mal Me siento muy mal después Y se voy y le pido perdón Y ella me perdona Pero Pero Ella queda muy mal Queda muy mal Mira Mira Hace muchos años Cuando el hombre comenzó a domesticar a las bestias al comienzo lo hacía con violencia y en los circos tenían animales a los que les daban latigazos cuando no hacían lo que el domador quería pero otra corriente de estudio liderada por el doctor Pavlov hizo ensayos distintos en vez de castigar al animal cuando se comportaba mal comenzaron a premiarlo cuando se comportaba como el domador quería y se dieron cuenta de que el premio era lo mejor para lograr lo que uno quería y crearon en las facultades de veterinaria una especialización que llama etología aprender del comportamiento animal para modificar sus conductas tanto que ya prohibieron que en los circos apliquen violencia contra los animales y ya están pensando aplicar también eso en los matrimonios para impedir que los hombres apliquen violencia contra sus esposas y en vez de eso más bien que utilicen la nueva técnica del premio y se han dado cuenta que el té es especialísimo para lograr esos resultados el té es la maravilla más grande que tú te puedas imaginar queriéndote abrazándote amándote besándote acariciándote es una maravilla llegaron a la conclusión que eso es mucho mejor que el odio sí creo el premio yo te hablaba hace rato de los profesores que tuve en la escuela Karen Alga utilizaba el método negativo el del castigo el de la rabia el del odio el del rencor en cambio el otro utilizaba el método contrario el del amor el de la paz la alegría la felicidad hoy en día recuerdo las enseñanzas de Karen Alga pero a quien más recuerdo con amor es al otro y alguien dijo si sigues actuando como hasta ahora has venido actuando el resultado será el mismo sí y refiriéndose a un corcho en un remolino dijo si sigues dando vuelta en ese remolino continuarás por siempre allí eso lo dijo recorcholis pues bien hoy puedes cambiar y está facilísimo de cambiar porque apenas estás comenzando tu vida yo ya llevo mucho tiempo así no mucho lo que llevo es muy poquito y le hago las cuentas aritméticas la matemática no falla usted duerme la tercera parte de un día el equivalente a ocho horas en promedio si el bebé duerme más pero vamos a dejar en ocho la tercera parte de un día significa que tú has dormido nueve años porque nueve por tres veintisiete por lo tanto esos nueve años que has estado dormido no los puedo contar no has estado consciente de lo que haces quedan dieciocho de esos dieciocho tengo que restar tres que es cuando tú eras bebé estabas aprendiendo a caminar aprendiendo a hablar te tenían que dar el tetero no cuentan todo lo decidían por ti dieciocho menos tres quedan quince de esos quince tengo que restar cinco que correspondan a la escuela primaria te decían en qué púlpitre te tenías que sentar cuando podías ir al baño esperar la campana para ir a jugar por lo tanto quince menos cinco quedan diez de esos diez tengo que restar cinco que correspondan a la escuela secundaria que igual tenías que estudiar lo que te dijeran descansar solamente los domingos y los sábados no decidías tu vida diez menos cinco quedan cinco y no sigo haciendo cuentas porque es posible que me quede viendo tiempo usted a mí conclusión apenas está comenzando puede cambiar todo el rumbo de su vida hablando del Navy hablando del Navy para mí muy lejos el capitán del barco recibe una señal de radio que le dice capitán cambia su rumbo capitán cambia su rumbo imagínate decirle a un capitán de un barco del Navy y cambia su rumbo y además gringo son jodidos no, no lo quería cambiar capitán cambia su rumbo urgente y conteste el capitán yo soy capitán del US Washington si alguien manda aquí soy yo no recibo órdenes ¿cómo así que cambia el rumbo? no lo voy a cambiar sigo en él le siguen avisando por radio urgente cambia su rumbo vea le digo una vez más soy el capitán del York Washington eje de la armada del Navy norteamericano capitán le habla quien maneja el faro si usted no cambia el rumbo se va a estrellar contra las rocas y lo tuvo que cambiar claro igual aquí capitán Víctor cambia el rumbo capitán Víctor no lo voy a cambiar es que soy Víctor y usted sabe que Víctor son las iniciales de victoria de triunfo capitán Víctor cambia el rumbo vea le digo una vez más las letras de mi nombre forman la palabra victoria pues capitán usted podrá tener mucha victoria en su nombre pero si no cambia el rumbo va a fracasar si no quiero fracasar afortunadamente apenas estás comenzando no llevas ni siquiera cinco años de vida práctica de vida tuya propia entonces proyecta en tu pantalla mental los cambios que vas a hacer a partir de hoy y te invito a que visualices dos pantallas en la de la izquierda coloca al anterior Víctor rabioso enojón explosivo volcán listo a hacer ilusión mirada ecólico expresión de pirata del caribe y en la pantalla de la derecha coloca al nuevo Víctor paciente tolerante comprensivo amable amable y supongamos que en el Navy están contratando personal para erigir uno de sus barcos y entrevistan a los dos al de la izquierda enojón rabioso corajudo explosivo usted se imagina lo que es ser explosivo en un barco del Navy eso que tiene tantas bombas allí y entrevistan al otro sonriente paciente tolerante dulce cariñoso ¿a cuál de los dos consideras tú que le dan el empleo? ante la derecha inteligente tu respuesta el de la derecha la derecha al alegre al feliz al positivo al paciente al tolerante ese otro enojón corajudo antes cierra las puertas ahora sí ¿cuál de los dos usted quiere ser? al de la derecha entonces retiremos al de la izquierda y lo voy a retirar con mucho cuidado no saquele por explotar y me quiebre las patas ya ahora sí coloca el nuevo y vamos al origen la causa de la ansiedad que anteriormente te producía frustración contaré de uno a cinco uno profundo dos más profundo tres cuatro cinco hasta de noche estoy haciendo tareas mi papá está conmigo está enojado no sé si está enojado está en serio que no lo corre en la mano creo que está estoy haciendo matemática no sé dibujo no sé qué tarea es un proyecto no sé no estoy como tan creo que la correa es lo que me pone tan nervioso no el hecho que él esté ahí él me está haciendo entender la tarea o el proyecto pero no tengo ganas de hacerlo no tengo motivación para hacerlo pero la tengo que hacer porque me van a dar mala nota si no la hago creo que ya he recibido bastantes malas notas por no hacer las tareas o por hacerlas incompletas creo que yo mentía mucho en la escuela después mentía a mi papá o a mi mamá diciendo que hacía las tareas pero no me ponía malas notas después llamaba a mi papá él reclamaba que por qué me ponía malas notas después él lo hacía quedar mal entonces cuando me tocaba hacer tareas me he vigilado perdón entonces lo hacía como con con la correa si no sé creo que era porque yo le he mamado mucho gallo a él a mi mamá yo era muy vivo quería estar jugando con mi hermano todo el tiempo mi hermano no le daban tareas como mi hermano tenía tiempo más libre yo también quería tener tiempo libre para jugar con él mi papá era rígido pero él estaba haciendo lo que podía para sacarme adelante ¿ya? ajá o sea que él ansiaba que tú hicieras la tarea él ansiaba que tú sacaras buenas notas él ansiaba que lo felicitaran en la escuela por ese hijo sí y tanto ansiedad lógico te producía a ti ansiedad sí yo quería verlo feliz ajá no quería decepcionar ajá me decían que era muy inteligente ajá me lo creía todo pero no lo veía en los resultados ok vamos a mirar otros a los que le ocurrió lo mismo ya te hablé hace rato de Steve Jobs ¿no? ahora te voy a hablar del genio más grande de la humanidad mucho más grande que Steve Jobs es un inglés Isaac Newton lo expulsaron del colegio porque su profesor determinó que se la pasaba jugando que no ponía atención en clase que lo mejor era que su mamá se lo llevara para el rancho a cuidar los cerdos y lo hizo y un día llegó el tío al rancho y vio a Isaac poniéndole la comida a los animales oye Isaac ¿usted qué está haciendo aquí? están en vacaciones de Semana Santa adelantadas no tío fue que me expulsaron que porque yo no era inteligente que porque no ponía atención en clase que estaba atrasando el grupo se me va para otro colegio pero ya no lo quiero ver más aquí gracias a ese tío la humanidad tiene a un genio un genio al que le gustaba mucho la astronomía y un día un amigo y Isaac no había cumplido 26 años más joven que tú dijo oye Isaac tú que sabes tanto de los astros explícame algo que no puedo entender porque hay planetas cuya órbita es elíptica no es circular Isaac lo pensó y yo no había pensado en eso lo voy a estudiar y le busco respuesta a tu pregunta y él aplicaba las matemáticas de la época y con esas matemáticas él no resolvía la ecuación que estaba planteando si no hay las matemáticas la voy a inventar inventó el cálculo y no había cumplido 26 años y entonces enunció las leyes de la gravitación universal oye Isaac ¿por qué será que cuando hay un vidrio así como de una botella y se refleja la luz se ven colores al otro lado? ¿ah? no lo sé pero lo voy a estudiar y anunció la ley de la óptica oye Isaac ¿por qué será que tal cosa? mucho de lo de hoy se lo vemos a él y no había cumplido 26 años canina la curiosidad vámonos con el segundo es un niño alemán un tal Albert lerdo para aprender a veces gago se trababan las palabras pues el profesor llamó a la mamá y le dijo señora no lo podemos recibir más en este colegio su niño no da la medida Albert Einstein y la mamá enojada se lo llevó y ella misma empezó a darle clases a los 17 años Albert Einstein quería entrar al Politécnico de Zurich y se presentó y le dice el director ¿dónde están tus calificaciones? que acrediten que ya terminaste el High School no yo no las tengo porque me echaron del colegio y mi mamá me tuvo que enseñar que pena pero hay que cumplir el requisito no hágame un examen le hacen el examen y a que no te imaginas que sucedió lo perdió entonces insiste tanto en que le revisen el examen lo revise el mismo director dice no joven efectivamente usted perdió el examen pero estoy viendo aquí un punto que me llama la atención el punto que tiene que ver con ciencias estoy viendo un genio en usted solo por ese punto lo hará otra oportunidad vaya valida el High School en cualquier sitio me trae eso y se lo recibo y así entro Albert Einstein a la universidad que bien vámonos con otro Dinamarca su nombre Hans Christian Henderson yo sé que eso no te dice nada nada pero si te digo el patito feo te digo la sirenita ya comprendes de quien estoy hablando yo he escuchado el nombre pero no he llegado hasta que el patito feo es su propia biografía lo echaron del colegio por lo mismo usted no da la medida para este grupo no da la medida y es que escribió más de cien cuentos traducidos a muchos idiomas voy con el otro Giuseppe Verdi su nombre posiblemente tampoco te dice nada italiano genio de la música clásica se presentó al conservatorio de música de Milán sueño de todo aspirante estudiar música era como decir el Harvard pero en Italia presente el examen de admisión y lo pierde y el conservatorio de música de Milán se da el punto de no recibir repitentes o sea no dan segunda oportunidad porque ellos quieren tener lo mejor pero alguien rico que le dio el talento a este joven dijo no se preocupe no se ponga a llorar me ponga triste por eso conservatorio de música y más ah pero es que yo quiero el de Milán y eso no se puede leche derramada ya no se puede recoger yo lo patrocino yo le pago profesores y lo patrocino pues gracias a eso hoy Italia tiene la ópera Ida Giuseppe Verdi gracias a eso tiene la traviata bueno y que paso con el conservatorio de música de Milán muchos años después ya muerto Giuseppe las nuevas juntas miraban las listas a ver si figuraba semejante genio para colocarlo con orgullo aquí estudió Giuseppe Verdi claro y no lo encontraron bueno que podemos hacer lo ponemos ahí de contrabando en un listado de esos no donde se den cuenta nos cierran el conservatorio de música de Milán lo más granado de Europa no pero esto hay que buscarle solución hasta que a alguno se le iluminó el bombillo ya tengo la solución propongo que a partir de hoy le cambiemos el nombre al conservatorio que a partir de hoy se llame conservatorio de música Giuseppe Verdi y así se llama claro un alumno al que rechazar si sigo la lista este si es muy desconocido para ti un tal Abraham Lincoln si a Seman si le fue mal muy mal le fue a Seman por Seman pero ese no no se venció no se venció y ganó una con una que ganó fue suficiente la presidencia de los Estados Unidos y devolvió la libertad a los esclavos la persistencia ese no es áspero sigo con otro man un tal Walt Disney no lo conozco pero lo he oído mencionar este es una historia también interesante ajá interesante ese man tuvo que trabajar de conductor de una ambulancia en Alemania eso no lo sabía en Alemania mira su biografía manejaba una ambulancia y llevaba oficiales de un lugar a otro y la ambulancia era el despiste para el enemigo claro mientras los oficiales tenían sus pláticas allá adentro él esperaba afuera pero aburrido que se ponía a hacer en la misma ambulancia empezó a dibujar muñequitos patos ratones no sé qué sucedió con esa ambulancia pero si existiera ya quisiera yo pensar cuántos millones le ponen para un coleccionista uy no se trata y puedo seguir la lista con Tomás Alvarez Edison y hay más pero creo que es suficiente bienvenido al grupo de los que no han sacado buenas notas es que eso no va en las notas si estoy yo ni se grabó lo importante es que le suene la flauta si y a usted le va a sonar con seguridad yo quiero mucho quiero ser grande entonces retiramos la tristeza que te dio de momento por no tener buenas notas y perdonamos a tu padre por ese método psicológico que estaba utilizando de la correa si perdonémoslo lo quiero perdonar lo he querido perdonar hace mucho tiempo hay que reconocer que eso de la correa algunas veces ha funcionado en Ecuador por ejemplo está funcionando yo creo que mejores notas en Ecuador tiene una correa en la presidencia y la está funcionando tienen buenas carreteras en este momento buenos aeropuertos el presidente es de apellido correa pero no en todas las veces funciona la correa perdonemos a tu papá por eso y donde estaba esa angustia esa tristeza no tenía buenas notas ahora colocan motivación empuje voy a demostrar que muchos estaban equivocados puede que yo no llegue a ser un gran Albert Einstein un gran Isaac Newton pero lo que si estoy seguro es que voy a ser un gran Víctor entonces coloca mucha motivación y ahora con esa mucha motivación en tu corazón en tu mente ve profundo a otro momento que anteriormente te hubiera afectado te hubiera causado ansiedad o frustración un gran Víctor con esa y con la Víctor ¿Encontraste algo? No. Entonces, vamos a hablar de Dios. ¿Cuántos días tuvo que esperar Dios para hacer la creación? ¿Cuánto te dijeron en la clase religión? Creo que eran siete días. Siete, siete días. Imagina, era Dios, tenía todo el poder. Y el patrón, Dios, tuvo que esperar siete días. Sí. Imagínate, poner a esperar a Dios. Y no eran días de 24 horas. No, eso es una forma alegórica. Eran días de miles de años. Porque estábamos hablando de Eras. Sí. Imagínate, poner a esperar al patrón Eras para que él viera su creación terminada. Y ahora, Víctor, quiero hacer todo rápido. De una a la primera. Lo que se baja es esa nube que se sube muy alto. Ese ego lo tiene, pero muy hinchado. Sí, demasiado. Uf. Desinflemos ese ego. Uy, por favor. A ver, desinflemoslo. A ver, un alfiler virtual imaginario. Ya, suficiente. Mira a ver cómo quedó. Un poquito más. Entonces, otro pinchazo. Mira a ver, sí quedó bien. Sí, ya. Súper espectacular. ¿Y quedó bien ya? Ahora, con ese sentimiento que te llena cada vez más de par, de alegría, de tranquilidad, de paciencia, visualiza todos los rincones de tus recuerdos y emociones a ver si hay algo más que hoy quieras cambiar o retirar. Le creo mucho a la gente. Le creo mucho a cuento. No quiero ser así. Emociono muy rápido con las cosas. Como que me lo ponen de color de rosa y me lo creo todo. Creo todo como tan bonito, como tan... Como tan, sí, no sé. Y como todo como tan fácil y tan bonito. Y las cosas no son así. Me meto en problemas a veces por ser así. Metía. Ay, doña Rita, este muchacho estudió en Cali. Usted no le enseñó la conjugación de los verbos. No le dijo que había tiempo infinitivo del gerundio pluscuamperfecto pasado. Era, estaba, fue, me metía, andaba. Sí, eso está en el pasado. Exacto. Pero no, eso mismo. Me metía en problemas por ser tan ingenuo y tan... Sí, como tan, tan inocente. No sé, no sé si es inocente. Ah, no. Inocente es el que, ah, lo si quiere, lo transforma en culpable si quiere. Bueno, usted sabe a lo que me refiero. Ah, bueno. Entonces hágale pues. Pues sí. Entonces de 1 a 10, de 1 a 10, mira a ver a cuánto le vas a rebajar el valor, aprovechando que hoy apenas lleva 5 años de tu vida, que estás comenzando. Tienes tiempo de corregir. Sí, me parece que... Lo puedes poner en nivel 7, nivel 6. Mira a ver cuál nivel te gusta. Sería ser bien bajito. Porque no, no, no... Entonces colócalo en nivel 3. Y si después lo tienes que subir, lo subes. Nivel 3 está bien. Entonces nivel 3 se ve muy bien. No. Lo estoy mirando bien y no se ve bien nivel 3. No, 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 no rima el 3. El 3 se ha puesto muy de moda. Tú que tienes, Roberto, es 3. Y tú, Joaquín, es 3. Y tú, Margarita, tengo es 3. Si yo veo que ese estrés no funciona bien, tiene mala vibra, mala onda. No, 5 muy bueno. 5 dosas en las manos, 5 dosas en los pies, 5 sentidos tiene el cuerpo humano, 5 continentes tiene el planeta y hasta el corazón tiene 5. Sin corazón no hay vida, sin corazón no hay energía. No, coloquémoslo en 5. Si hay que subirlo un poquito después, lo subimos. Si hay que bajarlo, lo bajamos, pero 5 es término medio. ¿Te parece 5? Sí, está bien. Entonces el 5 tiene buena onda, buena vibración. Hágalo pues. Entonces colócalo en 5. Listo. Ahora, vuelve a revisar a ver si hay algo más que quieras cambiar o retirar. No lo trato mucho en mi ropa. Estoy muy injusto con él. Él ha cambiado mucho. Él es una persona, yo lo considero mucho mejor. Ajá. Tiene sus errores, pero él ha cambiado mucho. Ajá. No sé, yo como que no lo trato bien. ¿Trataba? No lo trataba bien. Ajá. Sí, yo no lo trataba muy bien, lo trataba muy mal. Lo enojaba con él muy rápido. Ajá. Me estresaba con él. Como que él hablaba y eso lo hablaba, lo como que me irritaba. Ajá. Me perucito. No lo pongo. Entonces cambiemos eso. Lo puedes poner también en nivel 5 si quieres. No, yo quiero tratarlo mucho mejor. ¿Nueve? Mi ropa lo quiero tratar muy bien. Entonces como le quemo el nivel 10. Sí. Sí. Y ahora busca ver qué más quieres cambiar. Puede ser por ejemplo el vocabulario. Sí. Quiero cambiar ese vocabulario. Yo lo veo muy feo. Hablaba muy feo. Hablaba muy feo. Entonces ya puedes poner un vocabulario estilo Chespier. Y ese es como que muy viejo, ¿no? Entonces coloquemos uno más nuevo parecido a Chespier. Chespirito. No, ese es muy chistoso. Entonces coloquemos otro. Usa a Ken. Tony Stark. Ok. Entonces coloquemos vocabulario tipo Tony Stark. Sí, ese no es muy inteligente. Habla muy, se expresa muy chévere. Ahora, ve profundo al origen del sudor en la mano. ¿Qué lo estaba causando? No sé. Veo un tren. Veo un tren. Un reloj. Un reloj. Un reloj de mano. Pero moderno. No sé qué tienen que ver las dos cosas. Ajá. Veo un tren como si estuviera viendo una película muy vieja. Ajá. Mucha gente en ese tren. Ajá. Uy, sí, como en los años cuarentas por ahí. Ajá. Está pasando como por el lado de una montaña. Hay muchos árboles. Veo como que el tren viene hacia mí, como que si yo... ¿Será? Ajá. Sí, no sé. La gente como que... Sí, como que hay mucha gente como así, como... Como despidiéndose, como saludando, no sé. Como si fuera a pasar por un... Como por una estación. Ajá. Pero no sé si va a parar. Como que... Veo señoras vestidas de un... De una época muy vieja. Así como de los años cuarenta, los años treinta, algo así. De los años veinte, creo. No sé. No me llega la fecha. Se ven... Señoras blancas. No sé dónde estoy. Creo que estoy en Europa. No sé. Sí, como que están felices. Se despiden, no sé. Creo que se despiden. Creo que yo me quedo ahí. No sé. Me parece ser que veo que el tren se está yendo. Ajá. No sé si paro el tren o si fue que arrancó de ahí o qué. Ajá. ¿Eres hombre o mujer? Me siento que soy hombre. ¿Y cómo sientes que te llamas? Ricardo. Ajá. ¿Qué edad tienes más o menos Ricardo? No sé. ¿Eres joven o viejo? No sé. Siento que soy joven. Ajá. Sí. Creo que soy joven. Tengo unos treinta años o algo así. ¿Eres casado o soltero? No sé. ¿A qué te dedicas? ¿Qué laboras? ¿Qué laboras? ¿Qué laboras? Creo que está... Me está despidiendo de una novia, creo. Estoy despidiendo de una novia. Creo que era una novia. Sí, no sé. Algo extraño. No sé qué hacía. No me ayuda a la mente. Ok. Ricardo, adelántate un poco en esa vida a ver qué sucede. Hay piedras. Hay piedras. Como las que hay al lado de un ferrocarril. Sí, piedras. Muchas piedras. Veo como unas montañas. Muchos trabajadores. Creo que trabajan haciendo un ferrocarril. Ajá. Sí. Creo que somos presos. Somos presos. Somos prisioneros. Somos presos. Creo que sí, porque... Veo las vestimentas como de preso. Como de rayas blancas con negro. Creo que somos judíos. Ajá. Me parece. Ajá. Trabajamos. ¿Y entonces si son los años 30 más o menos? Creo que sí. Ajá. Pero no sé dónde estoy. No sé el país en el que estoy. Creo que es como en Suiza. No sé. No sé si es hebreo o italiano. No sé si es hebreo o italiano. Ajá. Parece ser hebreo. Yo creo que era hebreo. Parece hebreo. Ajá. Parece que hablo hebreo. Parece, sí. Soy judío. Ajá. Como con rojo. Creo que sí. Una estrella amarilla. Tenemos números también. Me parece que lo vi en la camiseta de alguien. Ajá. Creo que es un número de un preso. Ricardo, ¿en algún momento escuchaste hablar de Trieste? ¿Trieste? Sí. No, no sé. ¿Qué es Trieste? Te lo explico. Tú mencionaste Italia. Y el único campo de concentración que había estaba en Trieste. Y de la estación de trenes de Trieste salían los trenes con judíos presos. Ajá. Sí. Sí. Ricardo, adelántate un poco a ver si mueres allí. No entiendo. No veo. Ok. Lo entiendo muy bien. Entiendo eso como que la mitad de mi cuerpo está como aplastado. No sé. La mitad de mi cuerpo está como aplastado. No me extraña. Tú estabas mencionando hace poco que había piedras a los lados. Son montañas. No me extraña que haya habido un derrumbe. Es extraño. ¿Por qué no? Yo veo como sangre en el piso. Ajá. Como que mi cuerpo fue aplastado de pronto. Pero como que se puede ver mi cuerpo ahí. Como que yo estoy como agonizando. Ajá. No. ¿Te atropelló el tren? No. No. No sé. No. No creo. No sé si habrá sido una roca o qué será. Ajá. Pero si lo que me hizo daño como que ya no está ahí y solamente está la sangre. Ok. Creo que está mi... Creo. No sé si mi cuerpo me parece. Ajá. Pero no sé si... No. Yo no tengo la ropa en más esas. Ok. ¿Te desprendes fácil de ese cuerpo y esa vida? No. ¿O hay algo que te retenga allí? ¿O alguien? ¿Volviste a ver a tu novia alguna vez? ¿Cuándo ella partió en ese tren? No sé. ¿Sabes a dónde llevaban a tu novia y a ese otro montón de gente? ¿Te lo dijeron? ¿Te lo dijeron? No, no. No creo. Creo que yo iba a Italia. No sé. Me parece que iba a Italia. Siento que yo iba a Italia. Ok. Es así como lo siento. No sé. Una vez que ya dejas tu cuerpo, ¿vas hacia alguna luz o estás en la luz? Ah, no sé. Creo que voy a la luz. Voy a la luz. Creo que sí. Sí, como que voy a la luz. Ok. Entonces, Ricardo, ve a la luz. Y haz un balance de esa vida que acabas de pasar. Y si la luz autoriza, me dices, ¿qué tenía que aprender allí tu espíritu? Resignación. Tenía que aprender la resignación. ¿La aprendiste o te faltó? No sé a lo que te refieres. ¿La tarea que llevabas allí como espíritu, la superaste? No. No. Entonces, ahora ya entiendo por qué en la vida actual tienes tareas muy similares que tienen que ver con la resignación, la aceptación, la tolerancia, la paciencia. ¿Qué consejo quisiera darte desde esa dimensión en la que te encuentras a Víctor en la vida actual? Aceptar las cosas. Que acepte las cosas. Sí, aceptación. Ricardo, llegamos a esa vida porque estábamos buscando el origen del sudor en las manos. Ahora que ya lo encontramos, pide permiso a la luz para corregir eso. En el cuerpo de Víctor. Y corrígelo. Armoniza las energías, armoniza los vasos sanguíneos, armoniza las glándulas. Y qué curioso, estoy viendo un detalle. Víctor somatizó en las manos lo que allí en esa vida tenías que hacer, trabajar duro construyendo ese ferrocarril. Tú hablabas de que allí estabas marcado, de que tenías números. Sí. Y curiosamente yo miro la mano derecha de Víctor y también le puso números. Sí. Sí, tan raro, ¿no? Muy curioso. Pero en realidad cuando uno empieza a juntar las fichas del tiempo, de la historia, todo encaja. Todo concuerda. Conecta los puntos. Conecta los puntos lo que decía Steve Jobs. Bueno, Víctor, ahora que ya has encontrado respuestas, ¿consideras que estás preparado para regresar y comenzar a disfrutar hoy del resto de tu vida? No. Entonces vamos a lo que consideras que falta. Falta dedicación. Dedicación. Sí. Falta mucha dedicación. Entonces corrígelo, cámbialo, súbele el nivel si quieres. Lo puedes subir a nivel 7. No, bien alto. Quiero el carnet. Mucho. Mucho. Quiero ser grande. Quiero ser grande, sí. Es muy ambiciosos. Yo quiero ser muy grande. Entonces colócale el nivel que quieres y luego lo puedes modificar si no da los resultados que buscas. Ahora vuelve a examinar a ver qué más quieres cambiar o retirar. Hablo mucho. Hablo mucho. Hablo mucho. Sí, hablo mucho. Yo explico mucho, hay muchos detalles. Cansa. La gente no quiere escuchar tanto. La gente no quiere escuchar tanto. No quiere sonar a la hora. ¿Tú es normal, eh? Bastante, hermano. Yo quiero que la gente me pregunte a mí mi opinión en vez de yo estarse dando todo el tiempo. Perfecto. Entonces, si estaba en nivel 9, lo puedes poner en nivel 6. No, más poquito. Pero en nivel 4. Sí, 4. Para evitar el 3, que ese 3 no tiene buena línea. Sí, ese 3 no es bueno. Ángelo en 4. Ahora, busca profundo a ver qué más quieres cambiar o retirar. No le doy valor a las cosas que tengo. Sí, en realidad. Sí, por hecho. Eso es algo común. Muchos no disfrutan el 90% que tienen por estar pendientes del 10% que les falta. Sí, yo como que aspiro a mucho y como que tengo en la mente siempre lo que quiero y se me olvida de lo que tengo. Exacto. Le damos más prioridad al quiero que al tengo. Sí, mucho. ¿Entonces quieres corregir eso? Sí. Corrígelo. Ahora, modifica en tu pantalla mental todo lo que hoy quieres lograr, lo que quieres ser. ¿Quieres cambiar algo más? ¿Quieres hacer más cuidadoso? Quiero hacer más cuidadoso. Tres, aplica. Ordenalo. Dale el mandato a tu cerebro. Más cuidadoso. ¿Algo más? Más amor. Les coloca mucho amor. Va, el amor es tan bueno para no sentir los golpes de la vida que en los autos colocan cuatro. Si no fuera por los amortiguadores que le ponen al carro, se sentirían los baches del camino. Entonces, coloca mucho amortiguador. ¿Qué más quieres cambiar o retirar? Mentiras. ¿Las mentiras? Sí, yo mentía mucho. Eso, qué bonito, mentía. Eso sí es aprender la lección. Infinitivo, gerundio, el pluscuamperfecto pasada. ¿Mentía? Sí, yo hoy en día ya soy muy honesto, pero mentía mucho. Como que por qué, por miedo, por miedo, yo creo que era por miedo, que yo mentía mucho, me hacía el huevón a veces. Ah, no, son dos cosas muy distintas, tenerlas grandes, a decir cosas que no son ciertas. Te está confundiendo. Es algo que decía como que, como que yo mismo me, si yo mismo me creé las mentiras, es como que la gente me las creía también. Ah, eso sí. ¿Retiramos todo eso? Sí. ¿Retiremos todo eso? Ah, man, qué feo, cosa tan fea. ¿Retiremos todo eso? Sí, no me gusta eso, quítese ahí. Ya, retirada. Soy como medio narcisista. Me creo mucho a veces. Ajá. No me explico a él mucho, como que no. Bueno, pero usted me estaba diciendo que era mentiroso, o sea que yo estoy por pensar que eso es mentiras. No. Sí, como que me inflaron mucho la cabeza, yo creo que no estaba chiquito. Claro, acuerde que tenía ese ego súper inflado y hace rato le aplicamos dos pinchas. Sí, hermano, sí. Eso ya quedó corregido. Sí, quiero ser más humilde. Más humilde, humildad, quiero mucha humildad. Me hace falta. Entonces llena tu ser de Jesús. Jesús, llénalo de Gautama Siddhartha, Buda. Y con eso es suficiente. ¿De qué? Buda. Ah, de Buda. Sí. Su nombre es Gautama Siddhartha. Ajá. Buda significa iluminado. Sí, hermano, iluminado. Así como Jesús también lo llaman Nazareno. Sí. Porque se refieren a su lugar de nacimiento. Ajá. Y a Buda, por la iluminación que recibió, pero su nombre era Gautama Siddhartha. Sí. Entonces coloca a los dos maestros, a Jesús y Gautama. Algo extraño. Ajá. Ajá. La cara de un extraterrestre. Ah, ok. Como, como, sí, tan raro. No, no es raro. No es raro. Si me hablo de Jesús y se me dio la cara de ese mal. Sí, te lo voy a explicar. Como un robot, como una, como una cara y como, sí, como parecido, como que le digo yo a usted. Sí. Dicen que Jesús viene de Urantia, de Nevadón. De Urantia no, perdón, fui yo el que acabo de cometer ese error. ¿Cómo es que confundo eso? Dicen que Jesús viene de Nevadón, otro planeta, y que traducido su nombre al lenguaje inglés era Michael, o Michael, de Nevadón. ¿Cómo le pronuncia Michael en inglés? Michael. 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 Para muchos, Jesús es Michael de Nevadón. Traducido al lenguaje nuestro, un extraterrestre. Pero estoy viendo las caras como de unos grillos, como de unos extraterrestres, pero como muy feos. Y a usted le parecen muy bonitos los dinosaurios, y son terrícolas. Y le parecen muy bonitos las hienas, y son terrícolas. Esas caras tan feas. No es tan extraño. ¿Por qué esas caras así? Porque así lo hizo la naturaleza. Así como en la Tierra tenemos anfibios, tenemos aves, tenemos serpientes, tenemos moscos, tenemos arañas. En el cosmos hay seres de todas las formas físicas, pero la forma no determina sus emociones ni sus sentimientos. Sí, también. Más bien pregúntales qué quieren expresar, qué quieren decir. Sí, como que me hablan, pero no sé. Todo lo que coloquen en tu mente, tradúcelo al lenguaje nuestro. A ver cuál es el mensaje. Que todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Que no me preocupe. No te preocupes. Que yo soy muy inteligente. Tú eres muy inteligente. Que no coja lucha con las cosas. Que ellos me están cuidando. Nosotros te estamos cuidando. Sí, pero qué cara es tan enferma. No, no juzgue por la apariencia. Las apariencias engañan y no todo lo que brille es oro. Sí, como que uno los ve y uno dice, estos eran que son malos y mentiras. Me están diciendo cosas buenas. Es como que... Me quieren mucho. Me quieren mucho. Me quieren mucho. Pregúntales que si tú en alguna vida fuiste uno de ellos. Creo que dicen que no. No. Al principio yo sentía que sí, pero me están diciendo que no. Creo que están diciendo que no. Perfecto. Pregúntales por qué te eligieron a ti. Yo soy muy sabio. Tú eres muy sabio. Sé muchas cosas. Tengo mucha información. Que les sirve a ellos. Cosas inexplicables. Cosas que no todo el mundo entiende. Cosas que para mí son muy interesantes. Cosas que solo seres elevados entienden. Cosas que no. Sí. No sé a qué se refieren con eso. Lo entenderás en su momento. Pregúntales que si le quieren enviar un mensaje a mi amigo Guillermo León que está aquí. que siga su camino sigue tu camino pregúntales que si su nieta Paloma ha tenido alguna relación anterior con él hermanos han sido hermanos pregúntales por mi amigo Johnny que está aquí con nosotros creo que están diciendo que entienda que entienda entienda no sé a qué se refiere no, nosotros ya no a qué refiere él está en un proceso de entendimiento en este momento ya ahora un consejo para tu madre que está aquí que no se preocupe tanto se preocupa mucho pobrecito da mucho sentimiento se sufrió mucho mucho, mucho sufrimiento eso terminó hoy ¿esa subvaloración? espero que sí ok, nosotros también bueno, dale las gracias a tus amigos no se quieren ir ok, ya ellos prometieron que van a estar contigo y que han estado contigo no, no creo que tienen más más que decir estar pendiente poner mucho cuidado hay muchas enseñanzas mucho que aprender no me dejes llevar no me dejes llevar por todo lo que la gente dice creo más en mí mismo tener más confianza más pago en mi hermano yo soy muy seguro ¿por qué me dicen eso? dice que me hace falta está haciendo falta yo soy muy inseguro pero no lo adentro dicen que aprenda lo más que pueda que ellos tienen un plan para mí que no me preocupe por ser famoso que eso no vale nada la fama vale huevo vale culo por decirlo así eso es mentira la fama es de mentira todo eso es de mentira eso no trae felicidad deje de buscar la felicidad en la fama eso no está ahí ahí no la voy a encontrar felicidad está con mis seres queridos con los que me quieren con los que me aman tengo que practicar más el perdón no me dejan ir tienen mucha información veo las pirámides viejito si las estoy viendo wow les falta la que están como 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 todavía construyéndolas me parece veo como si como un hueco como si estuviera la pirámide pero como que la punta no está como que está como la mitad un poquito más de la mitad hay un hueco la pirámide y hay como unos escalones hacia abajo si es como un laberinto si es como un laberinto pero no sé lo estoy viendo desde como de un cerro como desde un cerro no sé como como de un como digo yo como de un punto más más alto como si estuviera una meseta no sé cómo explicarlo estoy viendo hacia abajo están las pirámides bueno veamos una pirámide si que es lo que hay que es lo que estoy viendo hay mucha gente trabajando mucha gente hay como algo arriba no sé qué es eso no se puede ver eso es como si fuera el sol pero como que algo muy brillante es como si fuera el sol tan chistoso es como si si estuviera algo allá arriba y los estuviera vigilando a todo el mundo allá abajo y dando órdenes y así como como si fuera Dios pero no es Dios es como una una cosa ahí rara será no sé yo no quiero decir nada de por qué pero es algo es como una vaina el color negro el color rojo y el color amarillo es como si fuera el Dios Ra como si fuera Ra me llega como Ra Ra si Ra es como el Dios del Sol y ese man está ahí y está vigilando y está mirando a todo el mundo trabajar y esa vaina no está terminada todavía pero hay como unos rayos que caen no sé qué imagen tan rara como que no lo veo como es como si lo estuviera está viendo dibujado como que tan extraño pero es lo que me lleva y como que vuelve a la realidad y como que se va como si fuera un dibujo y vuelve a la realidad veo como el faraón como un niño si el faraón es un niño ay que cosa tan rara hermano por qué por qué esto es lo que estoy viendo por qué por qué estoy ahí no sé puedes ver si ese niño se llama Tutankamón no sé le dicen rara eso me parece como el avatar como el niño de la película del avatar si tiene como algo en la tiene como una cosa en la cabeza como blanca como amarilla como que brilla de pronto dorada no sé qué era que tiene el cabello pero él es calvo ese niño es calvo pero sí le dicen rara ratón ratón no sé ratón algo así no no sé qué quisiera entender por qué estoy ahí por qué estoy viendo esto pregúntale a tus amigos para que yo vea para que yo vea lo injusto que ha sido la humanidad que yo no soy el único la gente también sufre muchos han sufrido sufrido mucho aquí está como que yo entiendo el concepto pero como que no lo aplico como que entender y sentir es otra cosa como que yo entiendo que sí que la gente sufre y todo el mundo sufre pero es que como que no sé yo como que no o sea hay que pasar de la partitura al sonido hermano yo como que estoy muy elevado yo era alguien muy grande yo era alguien muy grande estoy muy elevado a nivel de conciencia yo era un espíritu muy muy elevado ¿qué era yo? no sé hermanos esto es muy raro como que llegué a esta vida creyéndome mucho ajá tú te imaginarías querrás ok tú te imaginarías a uno de los hombres más ricos dueño de la empresa tecnológica más grande recogiendo yo era ese niño botellas de coca cola ¿te pasaría por la mente? yo era ese niño yo era como un rey como un faraón yo era alguien grande sí yo era ese niño yo creo que sí sí como que no me llegaba pero ahorita sí sí me veo igualito 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 como estoy ahora la misma cara de niño wow tenía muchas joyas estaba bañado en obra hermano pero que eso es tan extraño es como que me mostraron las estas pero ahorita me estoy las pirámides esas me las mostraron pero ahorita como que no estoy ahí como que tan extraño pero no yo sí era así yo era el faraón ese entonces que enseñanzas podemos tomar de ahí para aplicar en la vida actual de Víctor ser más humilde ser más humilde tengo que ser muy humilde esa vida de faraón fue muy buena yo vivía con todos los lujos para ser uy hermano yo vivía muy bueno porque yo hacía lo que se me daba la gana mi palabra era ley hermano lo que yo decía si hacía uy pero porque yo me quedé así porque no cambié porque no vi ya hoy te están permitiendo tomar conciencia para que hagas el cambio porque no vi más allá de mis narices como que me enfoqué en lo mío olvidé de todo el mundo como que no me importaba nadie ni nada sí como que me valía huevo matar a alguien o decir que maten a este mano como que no le da valor a nada como que todo lo tenía en las manos todo lo que yo quería lo tenía entonces ¿para qué? o sea como que lo que yo digo es ley entonces que se haga lo que yo he dicho y listo y si no se dice van a robar cabezas si no se hace y ahora que ya tienes conciencia de eso ¿vas a cambiar? uy yo quiero cambiar sí quiero cambiar mucho hermano pues hágale pues órale pues sí hagámoslo pues hagámoslo no cambiamos eso bueno yo quiero no quiero eso más yo no quiero eso como que ¿por qué? entonces ¿ahora sí preparado para regresar ya con esa conciencia con ese cambio de actitud? hay un lago no no creo que estoy listo hay un lago estoy viendo un lago muy bonito hay nieve ¿terrá y sol? no está como la primavera empezando yo creo como que febrero enero me parece que es enero pero no sé qué año será qué paisaje tan bonito hay una cabaña una cabaña de madera hay nieve en la cabaña pero se está derritiendo está de día son como las 7 de la mañana creo que estoy en la cabaña estoy adentro ¿eres hombre o mujer? creo que hay una mujer una mujer joven le pongo unos 25 años por ahí más o menos 23 creo que es ama de casa una mujer buena dedicada a lo suyo mira todo lo que te han permitido visualizar hoy hemos sido otros si es que cabe la expresión porque en realidad nunca hemos sido otros hemos sido siempre el mismo con diferentes cuerpos hemos tenido contacto con seres de otras galaxias y a lo mejor hasta hemos estado en esas galaxias hemos sido hombre hemos sido mujer hemos sido felices hemos sido infelices porque es que esto es una escuela a la que vienen los espíritus en plan de aprendizaje de misión o de expiación si ya está sola ¿consideras que es suficiente este paneo que te han hecho hoy de tu pasado como espíritu para que vengas ya con una actitud positiva de cambio a tu vida actual que es la única que tienes ve el año tiene 365 días y de esos 365 días solo podemos vivir uno el hoy ni siquiera el mañana ni siquiera el ayer solo uno de 365 el hoy podríamos vivir en las vidas pasadas en las vidas futuras visualizar esos lagos esas cabañas esos pinos me están diciendo que ellos la fueron a visitar a ella si yo los veo o sea ella tiene un hijo pero no veo el esposo de ella de un niño creo que es un niño una niña no sé creo que son dos no sé pero esos seres la vienen a visitar es que ese contacto lo dijeron ellos ahora no es de esta vida viene de antes si desde antes te vienen acompañando y te están ayudando entonces te despides de ellos para que regresemos al único día que tenemos el hoy si pero ellos me tienen dicen que tienen más tienen más tienen mucho más y yo que me falta pues se la van a dar en los sueños se la van a dar en distintas oportunidades han estado con usted cientos de años dice que me quieren mucho que me quieren mucho y no me dejan entonces recibe todo eso tiene mucho amor tiene mucho amor pero tan extraño como que yo no sé yo como que como hago para recibir el amor de un bicho así como que un bicho ya de favor no lo insulta es que es que se parece como abrigas como abrigo no sé no no hablemos de bicho ya que entramos a ese tema de la bichonada pero el amor lo siento si me entiendes como que yo siento el amor y yo lo aprecio o sea es como tan extraño esta experiencia dígame que opina usted de un bicho que es largo cabezón y tiene cola como le parece el bicho feo feo pues ese bicho era usted usted antes de tener este cuerpo terrícola era largo cabezón y tenía cola es que yo soy muy nazisista hermano yo me la explico mucho es muy bonito ah no pues podrá ser un bicho muy bonito pero es un bicho si para que esos malos me quieren mucho me adoran uy tienen mucho amor oiga bicho regresamos ya para que disfrute del presente del hoy si ya se están despidiendo me dicen que que mucho amor me abrazan ay que amor tan lindo ah bueno entonces siéntalo pues que yo voy a contar de uno a cinco cuando llegue a cinco abrirá los ojos y recuperará el pleno control de su mente de su cuerpo con ese amor inmenso que ya está sintiendo y voy a contar rápido para que pueda disfrutar de ese amor desde ya cada segundo uno dos tres cuatro cinco despierta uy ya se nos va el turismo con todas las vidas no me querían dejar ir no me querían dejar ir me decían no se vaya oiga bicho ¿permite compartir esta experiencia? claro que sí entonces a ver ¿quién va a dar las palabras de su vida Guillermo? yo 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 el 26 de marzo del 2015 nos encontramos aquí en la oficina de Guillermo Vélez intercambiando esta linda actividad que llama hipnosis clínica mi teléfono 786-266-4714 Johnny García muchas gracias ¿y estamos en qué ciudad? estamos en Miami entonces despedimos nos vemos en la oficina de Guillermo Vélez nos vemos en la oficina de Guillermo Vélez